Buenas noches, para mí es un gusto estar acá con ustedes hoy. Vamos a seguir con la presentación de nuestros calendarios de vacunación. Les recuerdo que los calendarios de vacunación que se hicieron con la Sociedad Colombiana de Pediatría y con el Grupo de Vacunas de la ASIN, la Asociación Colombiana de Infectología, están publicados en nuestra página web. Entonces, revísenlos porque van desde la infancia y ahora le agregamos con la ayuda del doctor Roncancio y el Grupo de la ASIN el calendario de vacunas de adultos. Si ustedes se acuerdan, ya venía hasta embarazada y trabajador de la salud. Para mí es de verdad un gusto estar acá presentándoles al doctor Roncancio. Y como dijimos en la sociedad, lo que todos debemos saber de vacunación del adulto, porque es cierto que muchas veces los pediatras somos los primeros consejeros en vacunar. En cómo se vacuna el abuelo, si la mamá se vacunó y en la consulta pediátrica del día a día, con mucha frecuencia nos preguntan de vacunación del adulto. El doctor Roncancio, que es todo un honor tenerlo acá, él es internista, él es infectólogo, es internista de la Universidad Javeriana, es infectólogo especializado en Medellín, donde sigue trabajando. Él nos acompaña desde allá, es profesor asistente de la especialización de infectología de enfermedades infecciosas de adultos en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y también es docente adscrito de posgrado de medicina interna del CES en Medellín y es investigador del grupo de microbiología y de epidemiología de la Universidad de Antioquia. Y además hace parte, yo creo que es el que preside el comité de vacunas del adulto en la SIN. Así que, como ven, tenemos una persona muy preparada. Él me decía que va a hacerlo, una cosa que me pareció muy interesante, un poco como casos clínicos. Lo que yo les decía, el que llega al consultorio y empieza a preguntarle al pediatra qué va a hacer con las vacunas del adulto, doctor Roncancio, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerlo en este webinar de la Sociedad de Pediatría. Doctora, muchas, muchas gracias. Muy amables por hacerme partícipe de este evento. Vamos a ver que la presentación se enciende. Sí, aquí estamos. Entonces, vamos a hablar justamente de vacunar adultos. En ese contexto, pues, mis conceptos son totalmente independientes, pero muestro mi declaración de conflicto. Y pues, lo primero que quiero insistir es en este punto que la Organización Mundial de la Salud viene trabajando desde hace unos cinco años y se refiere a curso de vida. Nosotros tradicionalmente hablábamos del ciclo de vida como un proceso biológico, una secuencia de cambios biológicos que pasaban en el cuerpo a lo largo del tiempo. Y a veces también lo introducíamos con un concepto de evolución social o unas etapas socialmente construidas. Pero básicamente existe un concepto de curso de vida más allá del ciclo de vida que no solo corresponde a lo biológico, sino que básicamente nos habla de que vamos dinámicamente acumulando exposiciones a lo largo de nuestra vida. Pueden ser positivas, negativas y que eso va dando a nuestro camino como seres humanos que no solo tienen que ver con nuestro cuerpo, sino también con nuestro desarrollo social. Y que se ve afectado por el ambiente, por lo que nos rodea, pero que simplemente va a relacionarse con todo lo que sucede en nuestra vida, en nuestra salud, tanto física como mental. Esto que puede ser muy teórico, en realidad tiene unos conceptos bastante importantes, como son las trayectorias, que yo llamo el camino que tiene nuestra vida. Unos subes y bajas, unos momentos de cambio, el paso de la niñez a la adolescencia, el paso a la edad productiva. Unos periodos críticos que en infectología los manejamos muy bien, que tienen que ver con estaciones, con estrés, con un cambio que puede estar dado por la inmunosensencia o el envejecimiento de nuestro sistema inflamatorio. Donde sabemos que hay circunstancias transitorias o temporales que pueden favorecer que tengamos infecciones. Y dos puntos importantes que se hablan, que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy, y es el impacto acumulativo de todas esas experiencias en nuestra vida. Lo que acaban sumando a nuestra salud y a lo que nos rodean. Y para mí el concepto más importante, el de vidas vinculadas, la interdependencia, el curso de vida de una persona con la vida de otras personas. No somos islas, somos personas que nos manejamos en una sociedad, en una familia. Y como tal, este modelo que se llama el modelo bidireccional de las tres generaciones, básicamente dice que lo que le pase al niño va a tener incidencia en el papá y en el abuelo. Lo del abuelo sobre el niño y sobre el papá, y lo del papá sobre el niño y sobre el abuelo. Y en infecciones y en vacunología, claramente esto se ha relacionado. El personaje que tengo ahí abajo a la izquierda lo llamo vacunín, y me ayuda a llamar la atención en algunos puntos de lo que creo debemos saber todos en relación con vacunar al adulto. Y aquí, yo digamos, pienso que podríamos circunscribirnos a por qué vacunar adultos. Ustedes claramente manejan muy bien por qué vacunar niños, lo sabemos, lo tenemos claro. Pero el concepto de vacunar adultos es un proceso relativamente nuevo en nuestro entorno médico. Y ahí, ¿qué primero? Pues sí, es para prevenir infecciones. En general, protegemos inicialmente a personas o poblaciones más vulnerables. Y yo ahí les propongo la mnemotecnia seco, que más tarde la evaluamos. Seco S de supresión inmune, E de edad, C de comorbilidades o de ocupacional y otras opciones. Interrumpimos cadena de transmisión. Si tenemos, por ejemplo, vacunación para sarampión y protección, pues no vamos a diseminarlo. Si tenemos, por ejemplo, riesgo de brote en niños y adultos. Nos ayuda a proteger a la persona del riesgo de infección, pero más allá del riesgo de infección, también a disminuir complicaciones. Y creo que el mejor ejemplo, estado con la vacuna contra infecciones respiratorias, muy probado en influenza, ya probado en COVID-19, ya probado en neumococo. Y también yo creo que se va a probar en virus incitar respiratorio. Si vacunamos contra estos virus, las personas se infartan menos, tienen menos riesgo de ataque cerebrovascular y menos complicaciones justamente en este entorno. También hay que vacunar adultos porque, uno, tenemos nuevas cepas, nuevas variantes, nuevos microorganismos que aparecen y tenemos entonces nuevas opciones de biológicos. Pero también porque, mientras va pasando el tiempo, perdemos algo de inmunidad adquirida y requerimos refuerzos a lo largo de nuestra vida. Está claro que el estilo divide los factores de riesgo, como es la exposición laboral y nadie más que nosotros, los médicos, tenemos ese riesgo. Y más allá, creo, los pediatras y los infectólogos, pero también el paciente que tiene enfermedad crónica y también cuando vamos a viajar o a accionar frente a algunas situaciones. Está claro que si tenemos nuevas vacunas, necesitamos actualizar nuestros procesos de defensa justamente frente a ciertas enfermedades. Y en el adulto es muy importante tener en cuenta el beneficio económico, que no solo impacta sobre la salud comunitaria y la de mi familia, sino que también viene a reducir en costos en salud al tener menos infecciones, menos hospitalizaciones, incluso menos resistencia bacteriana. Y ya, pues acabando y viendo lo que tenemos ahora de un riesgo que venimos mitigando para COVID-19, que volvemos a tener riesgo de influenza de otros virus respiratorios, pero que estamos ante una amenaza mundial de Mpox, pues tenemos que también prevenir brotes académicos en esos entornos. Yo quiero insistir mucho en algo que hemos visto que se aplica en el Mococo, pero yo estoy seguro que simplemente nos faltan algunos estudios para demostrar que también se aplica influenza y también se aplica probablemente a sincita al respiratorio. Y es que si vacunamos y alteramos, digamos, hacia positivo nuestro viroma respiratorio, pues podríamos llegar a tener menos favorecimiento de ciertas infecciones, no solo para el microorganismo que vacunamos, sino para otros. La mejor prueba es este artículo que aparece hace inicio de año, en donde vemos que vacunar contra neumococo 13, por ejemplo, no solo disminuye la infección o la enfermedad de neumocóxica invasora en adultos, sino que también, miren ustedes, se ha visto impacto sobre neumonía por COVID-19, influenza estacional, coronavirus estacional, e incluso cualquier otra infección respiratoria aguda alta de vías respiratorias inferiores, incluso con tipo viral asociado. Esto, pues como les digo, todavía requiere un campo de estudio, pero lo estamos viendo con otras vacunas y adicionalmente, pues uno, si no tengo infección, no solo me protejo, por ejemplo, contra neumococos, sino que me protejo contra otras infecciones, pero además disminuye el uso de antibióticos. Y si disminuye el uso de antibióticos, pues claramente disminuye la posibilidad de tener resistencia a los antimicrobianos. Estoy totalmente convencido de que no vamos a poder lograr un control de la resistencia bacteriana ambulatoria sin vacunas adecuadas para enfrentarla. Y eso no solo aplica a las vacunas para virus que tenemos en la actualidad, sino también a otras vacunas para esos patógenos que nos afectan en el día a día y que sobre los cuales se viene trabajando. En nuestro país, por ejemplo, hemos probado vacunas para Staphylococcus aureus, medicina resistente. No han tenido mucho impacto, pero vuelven a aparecer nuevas vacunas que esperamos lo tengan. Vacuna para tuberculosis, es claro que la necesitamos desde hace mucho. Tenemos experimentos clínicos en marcha que esperamos den su luz a favor. Igual para E. coli, para Klebsiella, para Streptococcus betemolítico e incluso para Neisseria gonorre, necesitamos tener justamente la ayuda de las vacunas para realmente controlar el proceso. El día que tengamos vacuna para esto, no nos vamos a preocupar tanto por los fenómenos de resistencia bacteriana, tanto como lo hacemos en la actualidad. Pasado a eso y viendo lo que sucede en el curso de vida, pues aquí entonces vemos lo que hay aplicado en el plan de amplia de inmunizaciones de Colombia, que ustedes manejan al derecho y al revés. Pero yo les pido que evaluemos qué pasa en adultos. Pues en adultos pasa que nosotros vacunamos según el PAI a mujeres en edad fértil entre 10 y 49 años con 5 dosis de TD. En embarazo vacunamos para influenza, TDAP y SARS-CoV-2 y en más de 60 años vacunamos para influenza. En Bogotá, por una circunscripción específica de Secretaría de Salud de Bogotá, se vacuna también para neumococo mayores de 60 años. Pero eso no sucede en el resto del país. En el resto del país tenemos esos procesos. Pero aquí el otro punto que creo siempre debemos saber y debemos reforzarlo con los compañeros que trabajamos, es que todos los médicos colombianos pueden prescribir vacunas por fuera del PAI. Esto no es potestad de los especialistas. Si usted quiere que el sistema de seguridad de salud pueda llegar a cubrir, se hace lo que conocemos como BIPRES. Si no, pues el mercado particular de vacunas, ustedes los pediatras más que nadie lo saben, digamos, tienen muchas opciones. Pero hay algunas vacunas específicas en ciertas poblaciones de riesgo que en Colombia están cubiertas por el plan de beneficios en salud y no hay que hacer lo que conocemos como BIPRES o poner al paciente en este punto administrativo que lógicamente empeora la posibilidad de que podamos cumplir los objetivos vacunales. La primera es neumococo. Para pacientes con VIH o pacientes viviendo con VIH no es necesario en ningún rango de edad básicamente hacer BIPRES. Con el diagnóstico le deben dar la vacunación. Para hepatitis B y hepatitis A también en personas viviendo con VIH. Toxoide, tetánico y rabia en caso de accidentes. COVID-19 de acuerdo a los lineamientos. Fiebre amarilla hasta los 60 años aplicando las 10 a 14 días antes del viaje, sabiendo que está contraindicada en algunos tipos de inmunosupresión. Vamos a ver cuáles y acabo con influenza. ¿Por qué? Porque básicamente influenza. Recuerden, nosotros desde hace muchos años tenemos unos lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra influenza que se actualizan cada año de acuerdo a las recomendaciones de Organización Mundial de Cepa Sur. Estos lineamientos han tenido claramente como objetivo menores de 5 años, mujeres embarazadas, pero también desde hace mucho tiempo incluyen las personas en riesgo de una enfermedad grave por influenza. El de este año en particular es el primero que yo veo es el lineamiento que incluye como tal vacunar a varias personas con el riesgo siendo adultos de complicación. Y eso incluye 884 mil entre 636 personas con riesgo, además de un millón 970 mil personas mayores de 60 años. En Colombia nosotros no deberíamos hacer un MIPRES, entre comillas, para la vacuna de influenza, porque digamos está incluida dentro de este lineamiento específico y hay que tener en cuenta que si se cumplen estas condiciones, pacientes, pacientes con EPOC, pacientes con obesidad mórbida, y se dice más a corporal más de 40, inmunocomprometidos de cualquier tipo, enfermedad renal, eso solo desafortunadamente aplica a los que están en diálisis, seamos diálisis o peritoneal, enfermedad hepática crónica, diabetes con complicación o enfermedad cardiovascular. Esas personas no necesitan en teoría un MIPRES para influenza porque ya uno de la evidencia lo señala, dos están incluidas dentro de la población de riesgo. Los mayores de 60 años en la otra población que ya dijimos está incluida y el otro punto tiene que ver con, y eso según la ley 1388 del 2010, los papás de niños que estén bajo quimioterapia, en donde se sugiere que el centro de vacunación debe ser o debe estar orientado desde el lugar donde se da la quimioterapia. Y un punto más, los médicos que trabajamos en los servicios de urgencias, hospitalización pediátrica, unidades de cuidados intensivos adultos y unidades de cuidados intensivos pediátricas, donde en teoría, por este alineamiento, deberíamos poder acceder a la vacunación dentro de nuestros planes. Los que no acceden a eso, pues hay que decirle a su URL, a su centro de salud y seguridad del trabajo, este es un proceso que claramente está avalado por un alineamiento nacional, y así como el alineamiento de tuberculosis, como el alineamiento de VIH, es de obligatorio cumplimiento en nuestro entorno. Vamos entonces a algunos puntos que nos pasan en medicina de adultos para vacunar y que a veces pueden ser barreras. Ya lo dijimos el primero en MIPRES, y sí, es un punto y ya hay que aprender a superarlo. El segundo es tiempo en la consulta para vacunar, pero ustedes los pediatras sí lo hacen, ¿por qué los adultos no podemos hacerlo? Sí, las vacunas a veces pueden ser costosas, pero claramente es mucho más costoso una hospitalización o todo lo que tiene que ver con un proceso de salud alterado. Yo creo que no tenemos una cultura tan importante de prevención en nuestro medio, que tenemos un conocimiento insuficiente, incluso desde la formación de pregrado, hay que decirlo claramente, y a veces incluso en posgrado, en lo que tiene que ver con las especialidades básicas de adultos, y a veces también creo que infravaloramos el riesgo del paciente y le decimos, no, a usted no le va a pasar nada, usted es una persona sana, y no tenemos en cuenta que muchas veces es el entorno, nuestros familiares los que favorecen eso. Y traigo para ello este estudio en relación con las consultas de cardiología, donde claramente el paciente se vacuna, y ustedes como pediatra lo saben, pero el paciente adulto mucho más se vacuna o su familiar le dice vacúnese si el médico se lo aconseja. Si el médico no le dice nada acerca de vacunación, el paciente no va a tener nada en cuenta, pero si lo hace, miren ustedes la posibilidad de que cumpla con la vacunación, es mucho mayor, y entre mayor nivel de educación tengamos, mayor proceso de entendimiento, muchos pacientes ahora ya están llegando pidiendo las vacunas, y a veces lo que vemos es que los médicos no saben cómo enfrentarse a eso, porque a veces incluso hasta desconocen la presencia de vacunas. Traigo este estudio español, por ejemplo, de hace algunos años, pero que podríamos también asimilar para nuestro medio, en donde la principal razón para que las personas mayores de 50 o 60 años no se vacunen, es porque el médico no les recomienda la vacuna. Pero a veces pasa que los pacientes no sabían que había una vacuna para neumococo, nos pasa todos los días cuando tenemos los pacientes hospitalizados y le identificamos por pruebas moleculares el neumococo y la gente no sabía que había una vacuna. En algunos casos se infravalora el riesgo de tener enfermedad invasora por neumococo, el médico nunca habla de vacunación, y a veces sí hay dudas sobre los efectos de las vacunas, sobre los efectos secundarios, eso pasa también en adultos. Aquí los españoles dicen que la vacuna es demasiado cara, no importa mucho, pero yo creo que nuestro medio sí puede tener algo que ver con ese sentido. Entonces aquí, ¿qué quiero yo? Pues hablar justamente de las vacunas que tenemos, ustedes dominan esto al derecho al revés, pero quiero insistir en adultos, y este gráfico, espero no los complique mucho, habla primero de las vacunas vivas, y ya vamos a hacer énfasis en las vacunas vivas atenuadas, claramente sabiendo que no debemos aplicarlas en el monosoprimido, con algunas consideraciones específicas, y si voy a monosoprimir el paciente, mínimo cuatro semanas antes. Pero algo que siempre debemos tener en cuenta en medicina de adultos, y que lo preguntan mucho los familiares, es, me voy a someter a cáncer, a una quimioterapia, perdón, me van a trasplantar, me van a poner un biológico, ¿me puedo vacunar antes? ¿me puedo vacunar antes? Entonces está claro que estas vacunas vivas atenuadas, sí se pueden poner antes de todos esos eventos de monosoprimido, idealmente cuatro semanas antes, que es el tiempo en donde usualmente si aplico un virus que puede ser replicante, puede llegar a manifestar enfermedad en el paciente. Aquí pongo, en un fondo negro sobre amarillo, las vacunas que están disponibles para niños, viruela y vacuna zoster, vacuna clásica viva atenuada, entre comillas ya no hay, a principio de año tuvimos una vacuna atenuada para varicela zoster en nuestro medio, y hasta el año pasado tuvimos una vacuna también atenuada para virus de varicela zoster, ya en este momento no hay, ya ha sido reemplazada por la vacuna recombinada. Tuvimos también el año pasado vacuna para viruela M, Mpox, Monkeypox, viruela címica, la tuvimos bajo investigación, pero en este momento ya no hay, era la vacuna japonesa. Que sí tenemos para niños y adultos, sarampión, papera, ruedola, varicela, fiebre amarilla y dengue bajo estos contextos. Entonces yo aquí quiero reafirmar esto, que en pediatría se maneja muy bien, pero que en adultos también lo tenemos, y es que si voy para un trasplante de órgano sólido, si voy para una inmunosupresión de alto nivel, como más de 20 miligramos de esteroides o de preemisona a la semana, que pueda ser programado, inicio biológico, inicio retuzimab, lo ideal es aplicar todas las vacunas dos semanas antes. Pero especialmente las vacunas vivas, como las que acabamos de mencionar, sí deben aplicarse cuatro semanas antes. En trasplante en particular, preferimos esto de las dos semanas, básicamente para que no haya interrupciones, no está claro en la literatura si hay riesgo de rechazo o no al aplicar vacunas cercanas al momento del trasplante. Algunos estudios en cardiología, en trasplante cardíaco, los señalaron hace algunos años, un metanálisis de hace dos años señaló que no, pero digamos que para evaluar esa interacción que tenemos entre aplicar inmunosupresores y básicamente estimular el sistema inmune, pues por eso se prefiere esperar al menos unas dos semanas para hacerlo. Está claro que si, por ejemplo, tengo un trasplante de órgano sólido, las vacunas vivas están contraindicadas después de trasplantar al paciente. Por eso siempre hay que hacerlo antes en estos contextos. Además, entonces tenemos las vacunas no vivas, todas las que ustedes conocen, y ahí yo les pongo en gris las que ya no están disponibles, en rojo las que tenemos disponibles para niños y adultos, en azul las que esperamos estén por llegar en algún momento, en morado las que tienen azue, y como tal un punto grave que tenemos nosotros es la vacunación para hemófilos influenza tipo B en adultos, porque claramente hay una vacuna para niños. Ustedes además tienen pentavalente, pero en adultos esa vacuna no está licenciada, y no tenemos vacuna monovalente para hemófilos influenza tipo B. ¿Qué hacemos? Pues ¿quién necesita vacunarse para esto? El paciente es plenectomizado, el paciente que va para terapia con eculizumab, y muchos otros pacientes que podrían llegar a tener riesgo. En ese sentido lo que vemos es que por fuera de alineamientos, por fuera de otras circunstancias, les pedimos a los centros de vacunación que le ponga la vacuna pentavalente al paciente, con mínimo riesgo para ellos, y que en este contexto, pues básicamente en muchas circunstancias, esto no podría ser en teoría cubierto por el plan de beneficios en salud, porque esta vacuna está licenciada para niños, no para adultos. Hay colegas que me han dicho, yo le hice en mi precio y se lo dieron, digo pues buenísimo, pero cuando yo he intentado hacerlo, básicamente aparece que no, aparecen negaciones, porque esta vacuna está diseñada para niños, no está diseñada para adultos, pero sí se puede aplicar en adultos y se hace en muchas partes del mundo. Una circunstancia, por ejemplo, de lo que nosotros, digamos, hemos vivido en el día a día, y este estudio hecho aquí en Antioquia lo muestra, es que básicamente no vacunamos necesariamente a los que hay que vacunar. Miren ustedes lo que se ve acá, según recomendaciones de CDC, hay que tener unas recomendaciones para nosotros, ya las vamos a mostrar, pero miren que no vacunamos a los que tenemos que vacunar, y a veces vacunamos a los que probablemente no lo requieran, y eso se ve más, por ejemplo, en vacunas como un hemococo en ciertos momentos y contextos. Y hay que tener en cuenta eso, de que no tenemos una suficiente formación en vacunas del adulto al respecto. Entonces, ¿hacia qué voy? Hacia esto que yo les quiero presentar, que llamo un seco saludable, trabajo en la institución cardiovascular, entonces todos los días hablamos de dieta mediterránea, pues bien, para mí el seco saludable podría ir con esto. Aplicar vacunas desde un punto de vista de priorización, de optimización, y de integrar el cuidado que claramente se hace en niños, especialmente con vacunas, adolescentes y adultos, en la constitución de eso, que conocemos como la acumulación inmune dentro de nuestro proceso, para llegar a proteger justamente, no solo al paciente añoso, no solo al paciente adulto, que no tiene comorbilidades, sino también al niño. Si vacunamos al abuelo, pues también protegemos al niño. Y en este modelo, pues que básicamente, digamos, pretende justamente señalar una priorización de vacunación en el adulto, pues siempre muestro esto. Cuando nosotros nos enfrentamos a pacientes que tienen cáncer, especialmente, pero que también a veces tienen procesos de autoinmunidad, e incluso en VIH, lo que vemos es que la infección, que es inmunoprevenible, arrolla al paciente. El paciente trasplantado, que sufre una influenza, puede perder su órgano, puede perder su riñón, su hígado, su corazón, y mucho más su pulmón. El paciente que tiene cáncer, detenemos la quimioterapia, pero un punto, y ahí lo quiero señalar con el carro rojo, es que el cáncer no sufre, la autoinmunidad no sufre, incluso a veces pasa derecho y pasa volando. Mientras nos detenemos a tratar la infección en el paciente, el cáncer va progresando y avanzando por otro lado. De ahí, ¿qué tiene que ser prioritario en estos pacientes que tienen su presión inmune, llegar a justamente evaluar y evitar este tipo de complicaciones? Entonces, yo aquí quiero presentar, en esto que hablamos de vacunación en el curso de la vida, el caso de un paciente que podría consultarle a ustedes, y le dicen, mire, hay un paciente de 42 años, es hombre, tiene diagnóstico de infección por VIH hace cuatro años, está en tratamiento antirretroviral, con carga viral indetectable, un recuento de linfocitos aceptable, mayor de 350, sin infecciones oportunistas, y vive con su pareja que no tiene VIH, su hijo de ocho años que tampoco tiene VIH, que está en la primaria, ambos tienen interacción diaria con el paciente, y pues el paciente se siente bien y quiere irse a urba de vacaciones. Entonces, resulta que van a la consulta a traer al niño, y le preguntan a usted, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Se puede vacunar el paciente? ¿Se puede vacunar la familia? ¿Qué hacemos para el viaje? Eso es algo que todos los días vemos, y en todas las consultas lo tenemos, y digamos que aquí, pienso yo, hay que evaluar justamente estas tres situaciones. El paciente con VIH clave adulto, hay que tener en cuenta los CD4, porque de acuerdo a esto podemos saber qué vacunas aplicamos y cuáles no. La vacuna es núcleo familiar del inmunosuprimido, con alguna controversia sobre aplicar vacunas vivas en familiares de inmunosuprimidos, creo que hemos evolucionado el conocimiento, y este es un proceso que ya estamos cambiando, y la vacunación ante viajes. Y aquí, en el mismo modelo que yo les decía, de que la infección arrolla al paciente, de que el cáncer VIH autoinmunidad va por un lado y esquiva el proceso y sigue adelante, resulta que este que ustedes ven aquí al ladito, que es básicamente el familiar, a veces este es el que causa el accidente, y está por ahí y no le pasó nada al familiar, pero fue el que causó el accidente porque hizo desviar, o porque tomó una inadecuada acción, que se llama haberse infectado. A veces los médicos tratantes, como hematólogos, reumatólogos, estamos expectantes al igual que los infectólogos, a ver si nos responde a los antibióticos antivirales, pero a veces no tenemos mucho que hacer en este contexto de infecciones. Y como ya lo dijo la doctora Cristina, pues dentro de esta alianza de Sociedad Colomiana y Pediatría, con Comité de Vacunas de la Asociación Colomiana de Infectología, se ha querido que los calendarios vacunales también tengan un énfasis en adultos, y aquí pues vamos a revisar algo de eso. Tenemos entonces este primer paciente que ustedes saben, paciente muy monosuprimido, es decir, paciente bebiendo con VIH, que tenga menos de 200 CD4, o menos de 15% de CD4, no debemos aplicar vacunas vivas, como fiebre amarilla, sarampión, papel, arrubeola, varicela y dengue. Hay igualmente pacientes que tienen otras condiciones de inmunosupresión, diferentes asplenia, y diferente a tener VIH con más de 200 CD4, como paciente con biológicos, paciente con pregnisona, más de 20, 25 miligramos al día, por más de tres semanas, paciente que está bajo quimioterapia, en estos pacientes, estas cuatro vacunas, vivas, atenuadas, tampoco deberían aplicarse. De resto, no hay problema, y en los pacientes con VIH, que tienen más de 200 CD4, no hay lío usualmente para vacunar, y vemos que ninguna vacuna está contraindicada en esta población específica. Hay sí una circunstancia y es dengue, la vacuna dengue dice, ojo, no tenemos estudios en inmunosuprimidos, sea prudente, pero en general, en más de 200 CD4 no debería haber problema, igual de lo que pasa en fiebre amarilla, en donde digamos que, ante una situación epidemiológica, antiviaje o antirriesgo, una dosis puede ser aplicada bajo esos contextos. Recuerden que el color amarillo es indicación según riesgo, el color verde es indicación específica, el color azul es que deberíamos ponerlo, pero no lo tenemos. Hepatitis B, todos los pacientes hay que tenerlo en cuenta, y en VIH tenemos que tener en cuenta que hay que medir anticuerpos anualmente, o cada dos años, porque igual que lo que sucede en enfermedad renal crónica, los anticuerpos pueden ir decayendo y necesitamos refuerzos. En influenza, claramente, y vuelvo a insisto, no se requiere mi press para estos dos, porque están cubiertos dentro del plan de beneficios en salud, y un punto traído de las guías americanas, pero que aplica a nuestro medio, es vacunación para meningococo, ACWG y meningococo B. Los casos que nosotros hemos visto, han sido, al menos en el año anterior, más de meningococo B, por eso hay que seguir vacunando contra esto, y digamos que en VIH, sí van a tener mayores problemas específicos. En neumococo, claramente está establecido, e incluso está dentro del plan de beneficios en salud, para esta población, SARS-CoV-2, ni qué decir, tétanos, diphteria, pertussis, tétanos a celular, si son adultos, virus del papiloma humano, si no se vacunó, es una decisión concertada, pero se sabe que en inmunosuprimidos, el riesgo aumenta, y debe aplicarse esta vacuna en inmunosuprimidos, independiente de la edad, o independiente de si se han aplicado, perdón, de si se haya detectado, por ejemplo, algunos genotipos de PBH, o si se ha iniciado vida sexual activa. Lo que vemos es que en esta población, tenemos más riesgo de cáncer, relacionado con papiloma, virus humano, digamos que si bien nos faltan estudios, en general la prudencia llama, a que hasta los 45 años, deberíamos vacunar a esta población, es una decisión concertada, que no necesariamente todas las guías tienen, pero que si está clara una cosa, en inmunosuprimidos, debemos aplicar tres dosis, los pacientes que tienen, o que viven con VIH, no tienen una respuesta tan disminuida, como por ejemplo, los pacientes trasplantados, o los pacientes que reciben biológicos, pero claramente, lo que se ha estudiado es, tres dosis en estas poblaciones. Ya tenemos además, a partir de este año, vacuna de soste recombinante, que la podemos poner en inmunosuprimidos, y que pues hay que esperar en inmunosuprimidos, cuatro semanas entre las dos dosis, en no inmunosuprimidos, que tengan más de 50 años, se esperan usualmente ocho semanas. Vacuna como hepatitis B, creo yo que todos los pacientes, como viviendo con VIH, deberían tenerla en nuestro medio, hemos tenido brotes, y pues usualmente se refiere, que en todo paciente, hombre que tenga sexo con hombre, pero yo creo que en general, con lo que nosotros vemos, deberíamos aplicarlo masivamente en nuestra población, y vacunas como varicela, como sarampión, papera, roveola, si hay esquemas incompletos, se pueden aplicar bajo estos contextos. ¿Qué pasa cuando no le dan neumococo, influenza, hepatitis B, hepatitis A, a esta población? Esta es mi cara inicial, pero rápidamente me calmo, y hago esta cara de alegría, porque lo que he optado, y es otro punto que creo, debemos saber, y a veces veo que no todos los colegas lo hacen, en vacunación de adultos, es que tenemos el post-populi, que está con una aplicación en el celular, y además con una página web, entonces yo ya no peleo, yo cuando le indico la vacuna al paciente, le digo, mire, descargues esta aplicación que se llama post-populi, y ahí está, que en pacientes que viven con VIH, pues básicamente la vacuna hepatitis B, la hepatitis A, influenza, neumococo, está cubierta, y no le pueden exigir mi pres, porque cuando usted hace mi pres, para esta vacuna le van a decir, pero es que esto está cubierto dentro del sistema, el paciente así no alega mucho, y muestra eso, y si alguien que lo atiende, no lo entiende, pues pide una valoración por su superior, que claramente debe evaluar esto, porque es un lineamiento nacional, bajo lo que tenemos en la actualidad, entonces ahí ya, esa cara de enojo la dejo, y más bien paso a la alegría, tenemos que hay que vacunar a la pareja, no hay contraindicaciones, y hay un punto, y es que si bien la pareja está sana, tiene 38 años, la que puede favorecer, y eso lo tenemos que tener en cuenta, en inmunosuprimidos, ustedes lo manejan muy claro, dentro de la estrategia de apoyo, para los niños recién nacidos, pero el que trae muchas veces la infección de afuera, es el niño o la pareja, y es el que puede llegar a traer hepatitis B a la casa, si el paciente que vive con VIH no está protegido, o incluso sus anticuerpos pueden decaer, y bajo estas condiciones, pienso yo que la pareja debe tener, especialmente, digamos, si convive con él, este tipo de vacunas, que yo creo, deben ser obligatorias, dentro de justamente, la persona que vive con los inmunosuprimidos, influenza anual, como mínimo, creo yo que aquí de pronto, me falta neumococo, pero impacto, impacto probado, influenza, difteria, pertussis, tétanos a celular, hepatitis B, claramente, idealmente, si hay vida sexual activa, vacuna para PBH, y SARS-CoV-2, claramente, incluso en la actualidad, y al niño, pues, completar los esquemas de vacunación, pero yo creo que ese niño, que tiene 8 o 9 años, también deberíamos vacunarlo anualmente, para influenza, vive en el colegio, le pegan infecciones todos los días, las trae para la casa, al niño le da un cuadro leve, al adulto que tiene VIH, incluso si tiene más de 350 CD4, puede tener cuadros más agresivos, y graves, que tengan procesos ingerentes en su salud, entonces, bajo ese punto, miren ustedes, que es una modificación que se hace, de acuerdo a lo que tiene que ver con vacunas, y siempre nos dicen, en ese contexto, bueno, qué hacer, y no solo con pacientes que ven con VIH, sino que tienen quimioterapia, que tienen biológicos, qué hacer con las vacunas vivas, en esos convivientes, hace muchos años se decía, no, no se pueden aplicar, tiene que irse a vivir en otra casa, si usted le va a poner, sarampión, papel, arrobeo, la varicela, rotavirus, debe irse a vivir en otra casa, creo que ese concepto ha cambiado, pueden convivir, solo tres consideraciones, vacuna de varicela, si tenemos la posibilidad, de aplicar vacuna de varicela, por ejemplo, en el niño, y el niño tiene un rash, si hay que tener en cuenta, que ese rash, es manifestación, de virus vacunal de varicela, y puede transmitir la infección, a un paciente inmunosuprimido, en ese contexto, si hay rash, después de la vacuna de varicela, rash tipo, rash variceliforme, pues si sacamos al niño el contacto, o a quien esté con el contacto, del paciente inmunosuprimido, hasta que el proceso resuelva, en rotavirus, recordemos que el virus, puede seguir un mes, digamos, expulsándose, entonces, después de administrar la vacuna, los miembros del hogar, deben lavar las manos claramente, después de cambiar los pañales, en ese contexto, y hay una vacuna, que no tenemos en nuestro país, que es la vacuna de influenza bioatenuada, que es la vacuna nasal, durante algunos años, no se manejó, se vio después, que era muy potente, y muy efectiva, para tratar justamente niños, y digamos que ahí, sí, en los pacientes, que tienen quimioterapia agresiva, que requieran aislamiento, en general, por lo que llamamos protector, cuando tenemos mucha neutropenia, ahí sí podríamos tener un virus, que está en la mucosa nasal, que está activo, replicativo, y que podría infectar al inmunosuprimido, en ese contexto, sí, digamos que, probablemente, vale la pena aislarlos, pero en general, no tienen ningún sentido, entonces, lo que vemos es que, esto no es en Colombia, no tiene mucho lío, y ahí, pues, sabemos que, se puede administrar, al trabajador de salud, esta vacuna, no la es en Colombia, pero creo que vale la pena decirlo, y lo único es que, si hay un personal de atención médica, o visitantes al hospital, o por ejemplo, gente que trabaja en unidad de colegio geriátrico, y recibe la vacuna nasal, ya sea que la recibe en el exterior, o la llegue a recibir en algún momento en Colombia, si lo idealmente es que, si hay pacientes bajo aislamiento de contacto, o protector, por neutropenia, debemos esperar siete días para valorarlos, eso si tuviéramos esta vacuna en nuestro medio, para el trabajador de salud, pero definitivamente, las vacunas vivas las podemos poner, y no hay problemas con los convivientes, en la mayoría de los casos, ahora bien, viaje a Aruba, piden febrero amarilla, para niños más de 10 años, en adultos, ¿se lo puede aplicar a pacientes viviendo con VIH? Sí, sin problemas, si tienen más de 200 CD4, estudios no aleatorizados, pero observacionales han demostrado que el riesgo es mínimo, se lo puede poner el familiar, y no tiene que aislarse, y un punto importante, que se ha dicho toda la vida, es que realmente, dos vacunas de virus vivos, como fiebre amarilla, y sarampión papel arrubeola, no deben, digamos, administrarse al mismo tiempo, porque puede llegar a haber interferencia inmune, en realidad, lo que se aprueba, es que la concentración de anticuerpos, no baja mucho, pero sí, sí baja un poco para sarampión, y por eso en general, por precaución, se dice, se pare cuatro semanas, o 30 días de diferencia, las dos vacunas, pero se pueden poner al tiempo, digamos, que la protección, es aceptable, en los contextos que hay, bajo la actualidad, bueno, pasemos entonces, a edad, no sé, doctora, Cristina, si tengamos alguna pregunta, por ahí, o si avanzamos, usted me dirá, si tenemos alguna situación, o si usted quiere, aportarnos algo, en este contexto, yo creo que sigamos, y entonces, quiero recordarle, sobre todo a los que se conectaron, después, que yo puedo leer el chat, las preguntas, que vayan pasando, todas sus preguntas, pero que, porque creo que al final, vamos a tener una sesión, muy rica en preguntas, así que, siga tranquilo, y hacemos más bien, si le parece, las preguntas al final. Perfecto, muchas gracias, entonces, edad, pues, en edad, que tenemos, y quiero traerles este caso, una mujer de 70 años, con hipertensión, dislipidemia, una serotroxileve, sin hospitalizaciones, en general, un estilo de vida sano, hace meditación, pero le cocina a sus hijos, a los fines de semana, y entre semana, cuida a sus nietos, los nietos tienen entre 1 y 10 años, y ahí es donde hablamos, de la, el proceso intergeneracional, que tenemos, y las vidas unidas, que tenemos, porque, los microorganismos, que esos niños, traen del colegio, pues básicamente, van a afectar a esta persona, a pesar de que ella está en su casa, de que se reúne, con su grupo de meditación, de oración, pero que, claramente va a tener, una interacción importante, y aquí está claro, manejar el concepto, de inmunos en esencia, cuando tenemos, más de 50 años, básicamente, empezamos a disminuir, nuestra actividad, del sistema inmune, dado por, menos proliferación, de células T, menos diversidad, dentro de las células T, de 4 helper, menos proceso de activación, de ciertos sistemas, como, neutrófilo, ganglio linfático, y ese proceso, combinado con el inflamación, el envejecimiento, inflamatorio, hace que, tengamos, no solo menos respuestas, a las vacunas, sino también, mayor posibilidad de infectarnos, y hay muchos cambios, con el envejecimiento, con el aumento de edad, que tienen que ver, con disminución, en la respuesta a las vacunas, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que sí, hay menos respuesta, a las vacunas, ¿qué hacemos entonces? Pues aplicamos más dosis, por eso en COVID, aplicamos más dosis, dando prelación, a las personas, que tenían más de 60 años, por eso en este momento, hablamos de influenza, alta dosis, para los pacientes, de más de 60 años, por eso, otras medidas, que es cuestionada, a veces, pero vacunarse, a primero de la mañana, cuando nuestro sistema, de linfocito T, puede estar más activo, y hay mayor posibilidad, de generación de anticuerpos, puede ser una opción, en mayores 60 años, hay algunos estudios, que en COVID, lo demostraron, si bien no es una creencia, que esté totalmente generalizada, algunos autores, hablan de aplicar, la vacuna intradérmica, para probablemente, tener una mayor estimulación, ese sí está menos probado, pero también se ha señalado, en estos contextos, pero está claro, que tenemos una menor respuesta, y la mayoría de las vacunas, les pasa eso en adultos, las tasas de respuesta, de eficacia y efectividad, superan el 90% en niños, cuando los ponemos en adultos, nosotros estamos, digamos, contentos, cuando los estudios, nos muestran algo de 60, 70% de eficacia, en los estudios clínicos, y hay una consideración, entonces ahí, y es que de acuerdo, al rango de edad, hay que tener en cuenta, que algunas vacunas, pueden estar contraindicadas, y eso habla, de fiebre amarilla, por mayor riesgo, enfermedad viserotrópica, demostrada en pacientes, mayores de 60 años, digamos, que algunos, lo toman contra, como contraindicación absoluta, otros no, porque digamos, que el riesgo, aumenta un poco, pero en general, digamos, por precaución, se dice, que no se puede aplicar, vacuna, vacuna sarampión, papera, rubéola, tampoco se recomienda mucho, después de los 65 años, bajo este contexto, en general, porque el que tiene más de 65 años, ya tuvo una exposición, justamente, hacia esto, y digamos que, hay otras vacunas, como varicela, en cuyo caso, lo que se recomienda, es vacunarnos bien para zoster, y virus de papiloma humano, en donde, por encima de 45 años, no tenemos evidencia, hasta el momento, de que vaya a tener, efectividad o impacto, esto está en los calendarios, vacunales, y digamos que, en ese sentido, para nuestro paciente, que tiene más de 60 años, que cuida a sus nietos, y que le cocina a sus hijos, en el fin de semana, digamos que, estas serían las vacunas, que deberíamos tener, y para resumir, influenza, neumococos, SARS-CoV-2, tétanos, dipteria, pertussis, tétanos a celular, cada 10 años, y zoster recombinante, muy importante, porque después de los 50 años, la posibilidad de reactivación, del zoster, aumenta exponencialmente, tenemos no solo complicaciones, derivadas de la neuropatía herpética, también recordemos, este virus, le encanta el sistema vascular, y se ha relacionado, con mayor posibilidad de ACV, infarto de miocardio, aunque la principal complicación, siempre es, primero piel, segundo neuropatía, tercero compromiso ocular, con zoster oftalmico, en ese sentido, ya la tenemos en Colombia, y se puede aplicar, desde los 18 años, hasta los 50, en inmunosuprimidos, y después de los 50, para todos los pacientes, no solo aplica para inmunosuprimidos, hay algunas personas, que pueden tener mayor riesgo, como antecedente familiar, EPOC, sucesos, sucesos de estrés importante, diabetes mellitus, e incluso, cardiopatías, sin cintia respiratorios, no ha llegado al país, digamos, que la esperamos, para especialmente, en esos pacientes, que tienen comorbilidades, especialmente cardiovascular, puede ser una buena opción, en mayores de 60 años, Inglaterra, por ejemplo, dice, todos los de 75 y más, deberían tenerla, un concepto, que tenemos los médicos, que trabajamos en adultos, a veces, es que entre más años, es menor, la necesidad de vacunas, pero al contrario, eso hay que revaluarlo, entre más años, más necesidad de vacunas, tengo, porque es cuando, mi sistema inmune más, lo necesita, y digamos que, el resto, como ustedes ven, están aprobadas, si tengo una indicación, por ejemplo, viajes, por ejemplo, riesgo, o unas circunstancias, adicionales, esto es en general, pero volvamos a recordar, influenza, neumococo, SARS-CoV-2, DPTA, son las vacunas, que deberíamos aplicar, en todo mayor a 60 años, y un punto, que tenemos en medicina, de adultos, que enreda mucho, es la vacunación, en nuestro entorno, con vacuna polisacárida, que tenemos 13 valente, y vacuna polisacárida conjugada, y vacuna polisacárida solo, que es la 23 valente, ahí tenemos entonces, que desde hace muchos años, tenemos la 23, todavía sigue teniendo buena acción, en nuestro medio, acá ha sido un estudio, la doctora, la policía leal, y colaboradores, que han trabajado básicamente, y para una población de adultos, se encontraron, teóricamente, que para cubrir las cepas, que tenemos circulantes, en nuestro medio, pues de Bococo 23, tiene una buena acción, miren que Neumococo 13, pues sabemos, la efectividad, una sola vez en la vida, nos cubre el 67% de lo que tenemos, y algunos estudios, de Instituto de Nación de Salud, que muestran, que no ha perdido, Neumococo 13, impactó fuerza, incluso a pesar de venir vacunando niños, dentro del esquema público, hace unos dos años, para Neumococo 13, entonces, bajo ese punto, sabemos que si no llegan, nuevas vacunas, como Neumococo 15, que ya, digamos, está aprobada en el INVIMA, y se espera un lanzamiento próximo, y Neumococo 20, que creo va a llegar, en un tiempo importante, o en un tiempo menor, de lo que de pronto creemos, vemos que, justamente, el tener dos vacunas, póngase la 13, después la 23, a veces llega, a que el paciente, se aplique una, pero se ha visto, que hasta en el 70% de los casos, no se aplica la vacuna complementaria, acordarse que cada 5 años, hay que ponerse un refuerzo máximo 2, es difícil, y digamos que por eso, surge Neumococo 20, que podría ser una sola vez en la vida, pero a los que se pongan, Neumococo 13, y Neumococo 15, idealmente en nuestro país, por el punto de, de cepas que circulan adultos, deberíamos poner también, Neumococo 23, bajo este contexto, cuando llegue Neumococo 20, solo una es necesaria, y aquí pues, digamos esto, toca armar un plus y grave importante, de acuerdo a lo que tenga el riesgo, es claro que mayor de 65 años, todos deben vacunarse, para Neumococo, si ya se puso 13, espérese 8 semanas, si está inmunosuprimido, y póngase la 23, si no está inmunosuprimido, no tiene implante coclear, no tiene fístole, no tiene fístole líquido, sablorraquido, espérese un año, y póngase la 23, y un refuerzo adicional, a los 5 años, cuando llegue 20, va a ser uno solo necesario, y entre 19 y 64 años, vemos que las comorbilidades, nos marcan eso, pero un punto muy importante, póngase en este momento, las 2, 13 y 23, si está inmunosuprimido, implante coclear, fístole líquido, celular raquidio, 8 semanas, si no, espérese un año, con todas las consideraciones, que ustedes saben, Neumococo 23, puede ejercer, disminución de acción, sobre Neumococo 13, vámonos entonces, para las comorbilidades, y este paciente, que yo veo todos los días, en la clínica donde trabajo, un paciente que tiene, un infarto agudo de miocardio, pues tiene una lesión, en la coronaria, en la descendente anterior, y le pusieron un estén, se le va a dar de alta, y entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo, y sabiendo? Que influenza, Neumococo, sin sitio al respiratorio, COVID, hacen exactamente lo mismo, sobre corazón, y es aumentar citoquinas, aumentar demanda, inestabilizar placa, aterosclerótica, aumentar estimulación simpática, y eso, finalmente puede causar, infarto agudo de miocardio, o facilitarlo, y descompensar falla cardíaca, y los cardiólogos, que tienen, y nos llevan mucha ventaja, en evidencia clínica, han evaluado miles de pacientes, y el estudio más importante, para mí es el estudio YAMI, que evalúa a los pacientes, que se infartaron, y que los siguieron, posteriormente, en un contexto, y que se quiso evaluar, si se reinfartaban, si se obstruía el estén, si tenían una muerte cardiovascular, y lo que se encuentra, es que la vacunación, para influenza, es igual, o más efectiva, que las estatinas, que los beta bloqueadores, que los IECA, que los ARADOS, para prevenir muerte cardiovascular, o muerte de cualquier causa, e incluso, para disminuir, la posibilidad de obstrucción, del estén, en general, lo que se recomienda, y los cardiólogos lo saben, ponemos el estén, está saliendo del hospital, y lo vacunamos para influenza, disminuye hasta 70%, estos riesgos, dentro de lo que tenemos, y el nuevo amigo, invitado, dentro del riesgo cardiovascular, es Zoster, donde lo mencionábamos, al tener una inclinación, neurotrópica, también tiene una inclinación, hacia los vasos sanguíneos, y puede ser, una complicación, en el 2 a 3% de casos, uno no lo cree, hasta que lo ve, el paciente le dé la CV, después de tener el Zoster, en estos contextos, y el riesgo se incrementa, en los siguientes 6 a 12 meses, de que ha tenido el Zoster, de ahí que prevenir Zoster, no solo nos evita, la neuralgia posherpética, el compromiso oftálmico, que se presenta, hasta en el 15% de pacientes, sino que también, podría llegar, a prevenir, en algunos pacientes, y probablemente, compromiso vascular, eso está aprobado, ACV, enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, y algunos estudios, empiezan a hablar sobre, que el Zoster, tiene mayor riesgo, de demencia, yo creo que eso se relaciona, probablemente por la parte vascular, que tenemos, y de allí, pues no sabemos, si la vacuna va a tener impacto o no, pero digamos que al menos, si sabemos que, el Zoster tiene, o incide sobre la, o impacta, sobre la posibilidad, de enfermedad cardiovascular, de cualquier tipo, es así entonces, como todo paciente, cardiópata, pues hay que vacunarlo, para influenza, neumococo, SARS-CoV-2, independiente, si estamos en pandemia o no, tétanos, difteria, pertussis, tétanos a celular, y Zoster recombinante, con dos dosis, bajo este contexto, cuando nos llegue, se incide al respiratorio, en mayores de 60 años, vamos a tomar, una decisión clínica compartida, yo creo que el paciente, con falla cardíaca, es el que la evidencia, está diciendo, que más se beneficia, y mucho más el paciente, de más de 75 años, cuando hablamos, de involucrar a la familia, dentro de la estrategia, del curso de vida, en un paciente, que se infarta, no solo es sacarlo a trotar, no solo es mejorar, la alimentación, dentro de toda nuestra familia, y cambiar hábitos, sino también vacunarse, ese es el, probablemente más fácil, de todos los, de todos los factores, de riesgo cardiovascular, sobre los cuales, podemos intervenir, bajo este contexto, y vacunarse en familia, es un punto, que nos llega a eso, ya para acabar entonces, queremos hablar, de riesgos ocupacionales, que nos involucran, hombres que tienen sexo, con hombres, por ejemplo, es claro, vacunación para hepatitis A, para viruela del mono, pacientes que tienen, muchas parejas, deberían ser vacunos, para hepatitis B, influenza, pacientes que se inyectan, drogas, hepatitis A, hepatitis B, influenza, y SARS-CoV-2, habitantes de calle, lo mismo, y de acuerdo al tipo de viaje, también hay que tener en cuenta, algunas vacunas, en particular, ni que decir, y creo que todos ustedes lo saben, vacunación, en el personal de salud, todos debemos tener, hepatitis B, influenza, sarampión, paperas, rubéola, varicela, difteria, pertussis, tétanos, acelular, idealmente cada 10 años, hepatitis A, y en general, digamos que, lo que se recomienda, en personas que tienen, riesgo específico, como tal, digamos que, neumococo, fiebre amarilla, pero meningococo, miren ustedes, está incluida dentro de lo que tenemos, especialmente los que trabajamos en urgencias, o trabajamos con enfermedades infecciosas, y ni que decir, pues, de SARS-CoV-2. Ya acabando, ¿qué tenemos? Yo estoy con mucha esperanza, de que cada vez vamos a tener más vacunas, lo estamos viendo, nos están llegando más vacunas, para adultos, ya vamos a tener neumococo 15 este año, neumococo 20, espero que el próximo año, se incite al respiratorio en embarazo, pero también para mayores de 60 años, pero no solo eso, vean ustedes que, justamente en lo que tiene previsto Europa, las nuevas vacunas que se están evaluando en la actualidad, incluyen mucho más, incluso el doble casi, adultos que niños, en experimentos clínicos de vacunación, y aquí es donde vamos a tener vacunas, como las que tenemos en la actualidad, pero espero que tengamos paremófilos influenza B, Zika, chikungunya, ya prueba, por ejemplo, en Norteamérica, y otras más que nos puedan ayudar a mitigar, otras infecciones virales, pero ojalá también bacterianas. Vacunar adultos tiene retos y desafíos, el reto lo soluciona o no fácil, convenza al paciente, en el momento, mándelo vacunar, hágale el MIPRES, venza eso rápido, el desafío real es convencer, y digamos que en esto, no sé si lo conozcan, pero lo invito a revisarlo, la estrategia AEMS nos ayuda a manejar mucho más ese paciente que no quiere vacunarse inicialmente, en niños es más fácil, en adultos es más difícil, a veces no solo por el adulto, sino porque hay una serie de mitos de infodemia que rodean al paciente, y a veces la misma familia, en ese entorno probablemente comprender la creencia, emoción, conocimientos del paciente ayuda, un punto es que si el paciente dice, bueno doctor yo me vacuno, listo, saque el brazo y lo vamos a vacunar de una vez, no hay que perder tiempo en esos contextos, motivarlo, señalando todo esto que hemos hablado, el beneficio que tienen, y dando soporte y apoyo en los adultos, cuando no se quieren vacunar, lo importante no es cerrar las puertas, no criticar, más bien decirle, y educando, que vamos a tomar una decisión hacia adelante, vamos a repensarlo, vamos a evaluarlo, y vamos a tomar una decisión informal. Espero con esto haber dado pues un brochazo grande, a lo que tiene que ver con los puntos básicos de vacunación, apoyándonos en los calendarios vacunales, que tiene la sociedad colombiana de pediatría, y que ha desarrollado en conjunto con ASIN, y pues agradezco mucho la invitación, y esperamos a ver si tenemos preguntas. Doctora Cristina, muchas gracias por esta participación. Doctor Rocán, si usted fue definitivamente excelente su presentación, no vamos a abrir la cámara, porque hay mucha gente conectada, y los micrófonos, pero yo puedo aquí leer lo que hagan, las preguntas en el chat, y voy a empezarle, aquí recibo sí, muchas felicitaciones, excelente su conferencia, creo que para los pediatras, para todos, fue una cosa que nos completó muchos, de los conocimientos que tenemos en vacunas, porque es cierto que nos preguntan mucho, pero también es cierto que con mucha frecuencia, no estamos revisando la vacunación del adulto, hay varias preguntas, y de todas las vacunas, y una de ellas dice, si un adulto ya recibió la vacuna contra zoster, la vacuna atenuada, debe recibir cuántas dosis de vacuna recombinante. Gracias doctor, entonces, ¿qué sabemos con la vacuna zoster atenuada? Que a los tres años, los estudios mostraron, los estudios mostraron, que la disminución del efecto, era importante, probablemente 30, 40%, y que después de 10 años, el efecto ya se mitigaba, prácticamente no existía, en general, lo que se dice, es que si usted se puso vacuna, viva atenuada para zoster, cuando aparece la vacuna recombinante, debería ponerse las dos dosis, ¿por qué las dos dosis? Porque lo que nos garantiza realmente, los estudios clínicos, o de 50, o de 70, con seguimiento a 12 años después, que la efectividad es más del 90%, y un punto importante con la vacuna de zoster, es que nos mató y nos hizo boom, en relación a lo que tenía que ver con vacunación, en el paciente de edad, y es que nosotros, yo lo decía antes, estábamos contentos con 60% de eficacia, y esto mantiene el 90% de eficacia, en todas las poblaciones, incluso inmunosuprimidos, e incluso un estudio que dice, en 12 años de seguimiento, que mantiene esa efectividad, no hablo de eficacia, hablo de efectividad, en el día a día con los pacientes, entonces, resumiendo, se tiene que poner las dos, si está inmunosuprimido, cuatro semanas de diferencia entre las dos, si no está inmunosuprimido, y tiene más de 50 años, ocho semanas de diferencia entre las dos, pero puede ser entre dos meses, y seis meses, a veces pasa que, hemos tenido pacientes, que se han puesto la primera dosis, en Estados Unidos, de vacuna recombinante, y ya pasaron más de seis meses, no vuelva a completar, no vuelva a, digamos a iniciar el esquema, completo el esquema, que digamos, tiene en ese contexto. Muchas gracias, y precisamente venía otra pregunta, que entonces, si esa vacuna, sí se podía aplicar en inmunosuprimidos, ya lo dijo usted perfectamente, no tiene ninguna contraindicación en aplicarse. Añado un punto más, añado un punto más ahí doctora, si el paciente tiene zoster, antes nos tocaba esperar, seis meses a un año para vacunarlo, ahora lo que sabemos, es que si se resuelven las lesiones, y probablemente pase un mes, lo podemos vacunar ahí, para disminuir recaídas, en este contexto. Algunos estudios mencionan, disminución de neural y hiposerpética, en Colombia está aprobado, para disminuir recaídas. Perfecto, perfecto. Alguien, y esto lo hicieron varias personas, ¿por qué no se puede aplicar, con la vacuna, la vacuna nueva de dengue, en los mayores de 60? Alguien dice, que en la Argentina, si la están aplicando, en mayores de 60. Ese es un punto, nosotros tenemos una regulación, muy clara, y así como yo les proponía, en Hemófilos Influenza B, que no puedo vacunar adultos, pero me toca, pues lo hemos hecho. Entonces, ¿qué surge? Los estudios iniciales, en Norteamérica, se hacen hasta los 59 años. En este momento, que hemos visto, y no hay en el mundo, ninguna publicación, de seguridad de esta vacuna, o eficacia, más allá de los 60 años. Entonces, primero, no hay evidencia. Pero, ¿qué pasó? Que en Argentina, se empieza a aplicar, con una donación que hay, en un brote grande que tienen, e incluyen la vacunación, por encima de 60 años. Y eso, básicamente, se basa en la recomendación, de la EMA, que ustedes lo ven, tiene esta vacuna, desde los cuatro años de edad, y no tiene límite de edad. En Argentina, hicieron lo mismo, pero en Colombia, que va más de la escuela americana, y cuando se sometió la vacuna, pues se sometió hasta los 60 años. Entonces, sí, en Argentina se pone, en otros países del mundo se ponen, pero no hay evidencia, y digamos que ahí sí nos va a tocar, esperar que haya evidencia. Con la ventaja de Argentina, que Argentina está vacunando, está haciendo el estudio observacional, de seguimiento de esos pacientes, y si podemos tener buen éxito, dado que es una evidencia, que se está formando en tiempo real, pues yo creo que rápidamente, vamos a tener esa evidencia, y probablemente, podamos adaptar nuestros esquemas de vacunales, en ese entorno. Pero ese es el punto, que tiene que ver más con legislación, pero también hay que decirlo, con falta de evidencia, en mayores de 60 años. Muchas gracias. También, para vacunas contra dengue, preguntan, si está aprobada, o se va a aprobar, en embarazada. Hasta donde yo tengo entendido, estas vacunas de virus vivos, no, por ahora hay prudencia, es una vacuna que es relativamente nueva, tanto la que tenemos en Colombia, Taqueda, como la que sale de Butantan, de una dosis, entonces yo por ahora, creo que hay prudencia, vamos a esperar, estas vacunas de virus vivos, siempre requieren mucho más estudios, en embarazadas, entonces por ahora, hay que esperar. Exactamente, yo creo que estamos de acuerdo, y también preguntan un poco, vacunas en embarazadas, que muchos de los pediatras, es cuando llega, la mamá embarazada, y estamos vacunando al niño, que es un poquito más grande, preguntan, si la mamá ya se vacunó, empezando embarazo, digamos, porque, porque es un adolescente, que ese fue un caso, que se discutió, si se había vacunado, no sabía que estaba embarazada, en vacunada el adolescente, con TDAP, y llevaba, como más o menos, unas seis semanas, si debe volverse a vacunar, en el mismo embarazo, o no, esto, se hizo una discusión, ¿de qué opinan? Pues doctora, yo creo que la protección, está, si se puso TDAP, sabemos que la protección, declina, hacia, hacia años después, para mí, estaría vacunada, en ese contexto, yo lo repetiría, pero, digamos que en ese sentido, no hay una evidencia contundente, que uno pueda asegurar, porque son casos ocasionales, que suceden, en ese contexto, yo creo que a pesar, siga doctora, siga, siga, esa fue la conclusión que tuvimos, porque incluso, las vacunas, se vio que estas son vacunas, que no van a causar ningún daño, no son vacunas vivas, y que si, en cualquier momento, el embarazo, que se hubiera vacunado, se consideró que estaba protegido, Sí, sí, hay lo importante, es en el siguiente embarazo, volverse a vacunar, vacunarse, también preguntan, respecto a toda la estrategia, Capullo, que todavía nos siguen preguntando mucho, si se vacuna el abuelo, la abuela, etcétera, hasta qué edad, se puede vacunar un bisabuelo, preguntaron, adulto de 94 años, que quería que se vacunara, contra, con DPT, que, 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 que opinábamos, y que hasta qué edad, está aprobada esa vacuna. Claro, en Colombia, hay dos vacunas, una está licenciada hasta los 65, y la otra no tiene restricción, así como pasa, con, con las de dengue, que, que no tienen restricción, entonces, en realidad, estas vacunas son seguras, y en el mundo se han usado, en todas las poblaciones, digamos, que no tengo una edad de restricción específica, tampoco es que haya estudios, de mayores de 90 años, para probar el impacto de esto, pero en general, lo que hemos visto, es que no causa efectos secundarios, dada, digamos, la benevolencia de esta vacuna. Muchas gracias, queda, una última pregunta, que si un adulto, ya también un adulto mayor, de 85 años, que recibió PSV-13, y Neumo-23, y llegara a Neumo-20, que si usted se la recomendaría. Ah, buenísima pregunta, doctora, pero entonces, yo aquí tengo un, un, como le dicen, un, una ayuda, justamente para eso, si le toman una fotito, si me dejan compartir, por favor, que quisiera mostrar una, una, una diapositiva, en ese contexto, si son tan amables, yo que creo, como, como lo mostramos, me dicen, cuando puedo compartir, que, la, la vacuna, 20, digamos, en comparación con la 23, no necesariamente va a tener más serotipos, la, pero si tiene algunos adicionales, probablemente, en personas de riesgo, si se recomienda, llegar a vacunar, con vacuna 20, cuando lo tengamos, pero, digamos que, ahorita, el que tiene vacuna 13, no requiere, volverse a vacunar, con vacuna 15, ese es un primer contexto, porque básicamente, tenemos, digamos, protección, muy similar, se añade probablemente, un 2%, o 3% de protección, con la 15, mientras tanto, si nos llega 20, cuando esté disponible, si se recomendaría, y nos vamos aquí, a este gráfico de la derecha, que hacer, entonces, recibió previamente, una dosis de vacuna 13, y un año después, vacuna 23, ¿qué hacemos? Pues, probablemente, una vacuna 20, administrada un año después de la 13, puede ser una opción, si previamente recibió la 23, pues, ahí entonces, se puede vacunar con 20, un año después de la última dosis de 23, si ya recibió los dos esquemas, una vacuna 20, 5 años después de la última vacuna para neumococo, puede ser una alternativa, y si recibió solo una dosis de 13, y una de 23 después de los 65, una de 20, 5 años después de la última dosis, esa es una decisión compartida por el paciente, y esta recomendación lo tomo, de lo que promueve CDC, en su última actualización. Entonces, ahí sí me ayudé del pastel, porque con neumococo, siempre hay enredo, cuando tenemos tantas opciones, pero yo creo que la conclusión es sí, de acuerdo a esas condiciones. Pues, yo creo que estuvo muy clara, su respuesta fuera de, muy clara su presentación, creo que cumpliendo con el tiempo, vamos a terminar nuevamente, muchísimas gracias, yo creo que esta conferencia, nos aclaró muchísimas dudas, y nos enseñó mucho, le agradecemos de verdad, que nos haya acompañado, doctor Roncancio, y esperamos que lo vuelva a hacer. Muchísimas gracias. Muy amables, muchas gracias. 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 Gracias.